Pues no lo dejarte claro. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha dicho que no ha habido un pulso en Andalucía, que este asunto está zanjado. También ha dicho que le sorprende el ruido que se ha formado, porque en su opinión los problemas son otros. A la banca le hemos dado 108.000 millones de euros, y eso traducido a viviendas, a una media de 150.000 euros por vivienda cada una, que están bien valoradas. Podríamos tener 720.000 viviendas en España, que sí hubieran sido útiles para la gente, y desde luego, en lugar de salvar bancos, haber salvado a las personas. Estos son los problemas gruesos. Por eso nos ha sorprendido muchísimo tanto ruido, cuando lo que ha habido en el fondo ha sido resolverle problemas a 8 personas que estaban en la calle, y a 9 que espero que se resuelvan en este tiempo que viene.